Arranca la campaña de socios del Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe bajo el lema Tú haces grande a este club Empieza la temporada de partidos oficiales en el pabellón municipal de Segorbe y aprovechando este hecho el Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe lanza la campaña de socios para la temporada 2020-2021 En un año tan atípico y complicado como este la figura del socio va a tener más importancia si cabe El apoyo económico, social y moral que aportan cada uno de ellos es un gran impulso para el proyecto del Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe y por eso el club va a aumentar las ventajas de este importante colectivo de aficionados A las ventajas habituales del 20% en la compra de ropa oficial y la posibilidad de viajar de forma gratuita con el viveros más de valero cuando lo permita la pandemia se suma esta temporada la prioridad de acceso al Polideportivo Municipal de Segorbe y es que los 170 socios que tiene el club más los nuevos que se inscriban estas semanas tendrán acceso preferente a las gradas del pabellón hasta que se complete el aforo establecido por el Ayuntamiento de Segorbe por solo 30 euros al año puedes seguir colaborando con el club tu apoyo hace grande a este club pide tu hoja de inscripción a cualquier miembro de la junta directiva ven a animar a tu equipo y colabora con uno de los proyectos deportivos referencia del municipio de la Junta Dirección